Quiero que me pongas la nariz como Belinda y quiero que me pongas el mentón como tal otro artista y como que solamente su enfoque es querer ver un cambio desde afuera y ahí es donde son pacientes que te cuesta más trabajo porque tienes que ir a su interior. No aprovechan el concepto completo. La persona que está enfrente inyectando no tiene ni idea de qué es una persona con belleza, no tiene ni idea de eso, no sabe qué es tener buena autoestima. La belleza para mí es un estado de gratitud infinita. Entonces, cuando tú sales a la calle y no percibes belleza, es muy probable que no percibas belleza en ti. Cuando yo me puse toxina, la primera y tiquita vez, yo sí experimenté cambios emocionales. Tu músculo, como no sientes que estás enojada porque no le estás gesticulando, pues no perpetúa la emoción del enojo. ¿Cómo crees? No me digas eso. ¿Tú crees que algún día se erradicará la lipo? Para pacientes que quieren disminuir grasa, por supuesto, el hipoperfilamiento láser. Es una fibra óptica, literal el tamaño de un cabellito. En la punta tiene láser diodo y tú lo introduces y puedes empezar a disminuir grasa localizada. La medicina estética cuántica representa una frontera emocionante en el cuidado de la salud y la belleza. Nuestra invitada de hoy nos cuenta cómo combinar ciencia avanzada con un enfoque holístico para ofrecer tratamientos que no solo mejoren la apariencia física, sino que también promuevan el bienestar integral del paciente. La doctora Sandy Dueñas estudió la carrera de médico cirujano y completó su formación con estudios en medicina estética y ante envejecimiento en el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos. Actualmente está avalada por la Sociedad Mexicana Científica de Médicos Estéticos de México, áreas que integran el estudio de la relación entre la mente y el cuerpo y las terapias energéticas avanzadas. Ofrece un enfoque holístico en sus tratamientos abordando tanto los aspectos físicos como emocionales y energéticos del bienestar y de la belleza. Bienvenida a Caminos con Luz María Cetina, doctora Sandy Dueñas. Si tú vienes junto a mí, es más fácil seguir, aunque no sepa dónde ir. Si te quedas junto a mí, prometo descubrir que oculta nuestros nombres. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo te quiero preguntar a ti, según tú en dónde radica tu belleza. Durante tantos años dedicándome a esta carrera, soy testigo de una búsqueda, casi una persecución constante, de una batalla por la belleza física, por la perfección del rostro, del cuerpo. Y yo pienso que es válido querer vernos bonitas, vernos mejor. Pero ¿en dónde queda la belleza del alma, de la conciencia, de esa belleza que no se ve? Nuestra invitada de hoy viene a plantearnos un enfoque bastante innovador en términos de medicina estética. Nos trae su libro, bueno, nos viene a platicar de su libro, donde nos revela algo completamente nuevo, la medicina estética cuántica. Ella ha demostrado que la belleza va mucho más allá de lo superficial. Y en su práctica médica, promueve un bienestar integral y transformador, pero con un enfoque holístico. Bienvenida a Caminos con Luz María Cetina, la doctora Sandy Dueñas. Bienvenida, Sandy. Muchas, muchas gracias. Pues estoy emocionadísima, la verdad. Gracias, gracias por estar aquí. A mí me emociona más este tema. Ay, es que es tan debatible, ¿no? El tema de la medicina estética, ¿no? Pensar en que, a ver, que si me pongo botox, que si me pongo rellenos, que qué onda si me levanto un poquito, qué tanto es tantito. Pero por eso me gusta tanto, Sandy, el enfoque que tú nos traes el día de hoy, porque finalmente vamos a hablar de lo que es, y quiero que nos expliques, la medicina estética cuántica. Platícanos de qué se trata y yo te sigo haciendo muchas preguntas. Sí, claro, ¿no? Y bueno, es muy cierto. El tema de la belleza, pues, le han dado connotaciones muy superficiales y para mí la verdad es que eso es algo que no se puede hacer, porque la belleza no es superficial. Si tú analizas realmente la belleza, que es justamente lo que yo analicé en el libro, te das cuenta que tiene, si tiene alguna base que puede ser primitiva, cognitiva, relacionada con el cerebro, sí la tiene, pero un porcentaje muy grande está muy cargado por el tema mental y otra parte por la emocionalidad. O sea, ¿quieres decir que todo esto se refleja en nuestro físico? En nuestro físico. Nuestra salud mental, emocional, cómo nos sentimos, cómo pensamos, tiene, es un espejo de cómo nos vemos. Tal cual, pero no solamente es eso, porque nosotros intentamos pensar que esta percepción puede ser colectiva, pero pues en temas de percepción, la individualidad es sumamente importante. Entonces, de ahí, ¿cuál es la persona que todo el tiempo se anda viendo constantemente, que siempre está recriminándose? ¿Quién se está viendo todo el tiempo? Pues la misma persona, ¿no? Claro. Entonces, que de ahí podamos decir, no, a lo mejor no hemos llegado a ese punto en el que quitemos totalmente la estética o la parte superficial, porque es de supervivencia. Tan solo ponernos a pensar, si tú piensas en elegir una manzana, tú por la estética sabes cuál es la manzana que debes de consumir. Entonces, por estética nosotros hemos sobrevivido. También por estética elegimos lugares que a lo mejor son visualmente mucho más confortables. Nos gustan ciertas luces, panoramas y todo. Entonces, por la estética hemos logrado sobrevivir. No hay que decir que es algo totalmente, pues, tonto o banal, porque no es así. Pero, obviamente, vamos a ir evolucionando. Yo tengo esa fe y a través del tema de la conciencia que a ti te encanta tocar aquí, que me emociona muchísimo porque vamos avanzando en eso. Bueno, el darnos cuenta que tiene connotaciones mentales muy importantes, o sea, que el cerebro forma gran parte de esa estructura de lo que considera bello y al mismo tiempo el tema energético que está relacionado con las emociones, que no me voy a meter específicamente con temas relacionados con alma y espíritu, pero que yo lo manejo como energía, ¿no? Para ser un poquito más ambigua con el término, pero que está hablando de la emocionalidad, que nosotros podamos decir, es que la estética, entonces, es una combinación de estas tres cosas. No se puede exentar una con otra y, por lo tanto, yo cuando me vi en la consulta dije, es que no puede ser posible que yo esté atendiendo como si fuera, pues, una técnica. Es que, ¿sabes? Me gusta mucho tu camino porque quiero decirles que Sandy es doctora como tal, estudiaste medicina, te echaste la carrera y había algo adentro de ti que no estabas de acuerdo o a lo mejor sentías que el ser humano y su salud y su psicología y su mentalidad iba mucho más que clasificarle en cajoncitos de tienes esto y te médico con esto. Y de un solo organismo. Estudiar medicina estética, de ahí medicina funcional y, bueno, haces como todo este combo que te lleva hoy a hablar sobre la medicina estética del alma. Entonces, para mí es muy importante como nombrar tus licencias y, digamos, todo tu recorrido y tu currículum porque tu misma búsqueda te ha llevado justo a platicarnos hoy de medicina estética del alma. Cuéntanos cómo la puedes describir y cómo la sigues tú desmenuzando en tu práctica y con todos los pacientes que tienen. Claro, pues cuando justamente estaba en medicina general, yo sí, la verdad, imagínate, o sea, estás enfrente de un paciente y escuchas todo lo que tiene en su estilo de vida, que es lo que siente y todo lo percibes, porque para varias, yo tengo hipersensibilidad, entonces siento mucho a las personas y los medios y todo, la música, todo lo siento mucho más y eso no se me hace una connotación negativa, todo lo contrario, se me hace positivo en cuanto sabes gestionarla, ¿no? Entonces yo veía al paciente y decía, es que este paciente es en serio que solamente le voy a dar una pastilla. Dije, esto es, esto es primitivo, o sea, no, ¿cómo? Como que decías, tiene más necesidades que nada más curarle el dolor de panza o lo que sea. Totalmente, todo, no, cualquier cosa, cualquier especialidad, exactamente la veía así igual de primitiva, por más que dijeras, bueno, un procedimiento quirúrgico podría resolver, yo sí, pero es que este paciente es muy claro y de hecho tuve algunos momentos por ahí de destellos mágicos en las consultas donde yo veía al paciente y la cara del paciente me hablaba y me decía, su papá, por ejemplo, y yo, yo me acuerdo que, de hecho esa justamente anécdota la puse en el libro, porque estaba con unas pacientes y ella decía, su papá, me miraba la cara y ella decía, ¿qué, qué, por qué? Le dije, oye, una pregunta, ¿y qué problema tienes con tu padre? Y la paciente empezó, bla, 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 y yo así como, ok, le dije, bueno, me dice, ¿algo tiene que ver, doctora? Le dije, la verdad no lo sé, pero, pues, te voy a quitar este medicamento, te vamos a duplicar este y retirar este y resolver los problemas con tu papá. Y se quedó así como, ok, se fueron felices porque eran dos hermanas, una era la que fue a consultar, pero, o sea, yo digo, se fueron felices, no sé por qué, si por mi consulta o porque realmente, pues, les leí como tipo la carta astral, no sé. Pues no, yo creo que más bien, es que sabes que me gusta, que ves a tus pacientes como son, como seres humanos y no nada más cuando tenemos algún padecimiento, digo, todavía estamos enfocándonos a la medicina general. Claro. Ese, y existe hoy en día este debate entre la medicina funcional y entonces los médicos alópatas se pelean muchas veces con la medicina funcional porque, pues, es una manera de ver al ser humano de una forma holística, ¿no? Y yo confío en eso y yo creo que somos mucho más de lo que podemos ver y de lo que se puede científicamente comprobar. Claro. Entonces, bueno, es muy respetable, pero cada quien busca, ahora sí que las personas que somos más como yo iremos con alguien más como tú. Claro, más afines. Bueno, al final es así, porque, bueno, sí vamos avanzando en esto y, pues, sí ha pasado que yo con el afán de resolver cosas porque de ahí dije, no, este sistema no me parecía correcto. Obviamente, pues, como tú lo mencionaste ya, cada quien lo considerará, ¿no? Pero a mí el sistema no me parecía correcto, o sea, era inconsciente y a mí me gustaba mucho el tema de nutrición todavía y dije, entonces, ¿por qué el paciente viene con esto? Ni siquiera se alimenta bien, ¿qué es lo que pasó? Entonces, yo después salgo y a mí la estética me siempre me ha encantado. De hecho, dentro de mi currículum también, mi familia son estilistas, yo hice estilismo y me especialicé en visajismo, que es maquillar de acuerdo a las proporciones del rostro. Yo no sabía que iba a ser médico estético, o sea, realmente de ahí no sabía. O sea, eso yo lo hice porque, pues, es parte de la familia, ¿no? Y entonces, cuando la parte de estética me daba un poquito de nostalgia al momento de decidir no estar en la especialidad, porque yo decidí desde antes, desde el internado, dije, no, es que este sistema a mí no me gusta y a mí me gustaba el tema energético, me gustaba el tema de nutrición, me gustaba la belleza, pero es que yo no sabía ni por qué camino ir en ese momento. Dije, ¿sabes qué? Lo único que me queda es con medicina general ayudar a las personas, que eso puedo hacerlo a través de otro sistema, ¿no? A lo mejor en temas empresariales, alguna otra cosa que me vaya a llegar a más personas, porque es justo lo que quiero ayudar. Y me acuerdo que me decían los especialistas en ese momento, ay, es que cómo, cuánto desperdicio. Le dije, no, al contrario, yo no estoy siguiendo la línea de todos, yo voy a seguir una línea que no existe. Entonces, yo solo sabía que era como, yo sé que en este año voy a encontrar eso, y justamente cuando empecé con medicina estética me topé con lo mismo, o sea, justamente lo mismo versión, enfocándonos en el tema de rellenos e inyectables, todo, porque yo dije, es que es exactamente igual de superficial, en este sentido de no superficialidad en tema de tratar la estética, sino la forma en la que se enseñaba y la forma en la que se practicaba con las personas que estaban practicándolo. Porque dije, es que cómo, si la persona quiere belleza, la persona que está enfrente inyectando, no tiene ni idea de qué es ser una persona con belleza, ¿no? No tiene ni idea de eso, no sabe que es tener buena autoestima, no tiene ni idea de qué es poder. Entonces, ¿cómo podrías tú definir desde tu punto de vista la estética y la belleza? ¿Qué conforma? Porque no estás, que aclaro que no es nada más la manzana rica, madura, que te vas a comer, tiene mucho más fondo. La belleza para mí es un estado de gratitud infinita, pero es un estado de gratitud infinita cuando hablamos del físico, física. O sea, yo me siento eternamente agradecido con mi físico. Esa es belleza. O sea, para mí ese es el centro de la belleza, ya está, se me pone chinita la piel, ¿no? Obviamente cuando intentamos desmenuzar todo y nos metemos a la profundidad de todo, empezamos a darnos cuenta que la belleza sí tiene una connotación en cuestión de percepción. No solamente tiene que ver con lo que tú percibas de ti mismo en cuestión estética, sino de tu percepción de la belleza de todo en general. Entonces, cuando tú sales a la calle y no percibes belleza, es muy probable que no percibas belleza en ti. Todo se refleja, o sea, cómo es adentro es afuera y las leyes herméticas son muy claras con eso. Y la verdad, aunque siempre nos vayamos a todos los libros sabidos y por haber, siempre regresamos a las leyes herméticas y nos damos cuenta exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablas de belleza es eso. Ahora, cuando hablas de éxito, que es un estado de gratitud también, pero esto de la belleza pues también va a un estado físico de gratitud infinita. Y entonces es ahí cuando te metes a estudiar por qué son las cosas. Te metes a estudiar, oye, ¿qué es lo que pasa? Porque a raíz de eso me meto a neuroestética, que es lo que pasa en el cerebro con la estética. Y veo que sí existe una parte primitiva en la que el médico sí puede actuar. ¿Cómo? Existe una parte, bueno, varias partes en el cerebro que hacen que esa parte de supervivencia la detectes como algo bueno o malo para sobrevivir, ¿no? Es una parte muy primitiva, es una parte que conecta de la parte visual hacia el tálamo y se va hacia la parte atrás donde está la parte visual y regresa y haces como tus asociaciones, se va hacia el precórtex donde se encuentra tu criterio y de ahí se va hacia diferentes zonas, memoria, etc. Todo eso en conjunto puede ser algo primitivo que tu cerebro sabe que es estético, solamente con fines de supervivencia, ¿no? De ahí vamos a otra parte que analiza la belleza, en la que existen antagonismos. Y para eso a veces explico mucho más fácil con películas o con canciones. Supongamos que estás escuchando una canción muy buena y luego te sale como un giro que dices, ¡ay, qué raro! Pero estás con la disposición, escuchas y te dices, ¡ah, no, sí me está gustando! Listo. Entonces toda la pieza en general en tu mente es belleza con los antagonismos o todo lo que tenga de formas diferentes. Y la última es el tema hedónico, que es cuando tú le ocasionas o más bien le das el placer. Ahí es cuando tú decides me gusta o no me gusta. Cuando te produce dopamina, cuando te produce algo en tu cuerpo llamado placentero. Todas esas, si te das cuenta y desmenuzas en el tema de cuerpo, mente y alma, son exactamente lo mismo. Lo primero es cuerpo, lo segundo es mente, todos los antagonismos, lo que relacionas, lo que tú haces, estructuras y al final está la energía. Porque la energía le da a todo eso el conjunto decir me gusta o no me gusta. ¡Guau! Pero a ver, entonces, ¿cómo llevas, doctora Sandy, cómo llevas de la mano a tus pacientes? Me parece hasta interesante saber las preguntas que les haces. Ves que siempre llegas y tienes que llenar una forma. Estabas comentando que tu forma es eterna, es casi así de un diario de vida. La historia clínica. Es gigante, la verdad. Yo sí les digo a mi equipo de CRM o de ventas, que les digo, oigan, por favor, avísenles que se van a tardar media hora escribiendo ahí, porque si yo los a los meto a la consulta, me tardo tres horas. Y luego a mí que me encanta, no es por nada desnudar completamente el tema emocional y mental, porque en general, o sea, si yo platicara contigo, o sea, aquí fuéramos a tomar un café, a mí me encanta escucharte porque me gusta tu percepción del universo. Hay gente que dice, pues a mí que me importa esa persona, porque pues están muy ensimismados. A mí sí me gusta escuchar cómo la persona hace sus procesos mentales. Entonces, yo intento reducir cómo es que procesa el paciente, cómo es su percepción. La verdad es que yo he migrado muchas veces de mi concepto a raíz de mi búsqueda. Entonces, donde finalmente estoy asentando bases, perdones, con el libro y con lo que yo también pretendo que los pacientes que vayan sean pacientes muy diferentes a los que he obtenido solamente por redes porque me llegan pacientes con muchos diferentes niveles de conciencia, que no está mal, pero es un poquito más difícil llevarlos, ¿sabes? Porque el nivel de conciencia que hablamos, no hablo de conciencia como tal, porque conciencia es ese, hablo de la energía, que eso pues al final es valía universal, eso no hay jerarquías, no hay nada, solo es, ¿no? Pero en la parte donde es conciencia, donde empezamos a darnos cuenta si existen las jerarquías. Y ahí sí hablamos no jerarquías en términos empresariales, sino en tema de nivel. Hay personas que no son conscientes ni de lo que sienten cuando comen una manzana, por ejemplo. Y ese es uno de los niveles básicos de conciencia, la conciencia corporal, ¿no? Que te empiezas a dar cuenta qué es lo que pasa con tu cuerpo, que cuando comes algo que te ocasiona, ¿no? Pero obviamente llega contigo de todo tipo de pacientes. Y ahí llevarlos. Y el enfoque por donde los vas a ir llevando es muy diferente. Muy diferente. ¿Hay algo en común por lo cual llegan a tu consultorio las mujeres? Me imagino que son más mujeres que hombres. Un poquito más mujeres, yo creo que como un 60, 65. 65%. ¿Hay algo que están buscando la mayoría de estas mujeres que llegan contigo? ¿Qué sería? Casi siempre vienen con situaciones muy superficiales, específicas cosas de la carita o percepciones completas. Si llegan y, ah, es que me veo cansada, ¿no? O, ah, es que me veo como no me siento, ¿sabes? Eso también está súper interesante porque sienten que no están siendo congruentes. O muy específicas, ¿no? Es que mentón, labios, etcétera, ¿no? Cuando analizas su morfosicología y te empieza a platicar qué es lo que está haciendo, supongamos, ¿sabes qué es? ¿En cuanto a hábitos? En cuanto a estilo de vida. Siempre les pregunto, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué es lo que te hizo que llegaras aquí? De repente te viste al espejo y dijiste, voy a buscar una clínica. O ya, ven, conocías a mí y de repente se te ocurrió, o sea, ¿qué pasó, no? Algunas veces son por temas espectaculares, así, muy precisos como divorcios, problemas personales, ascención, o sea, ascienden, ascienden de trabajo, perdón, muchas cosas que marcan algo en su vida o que sabes que se cansaron y me dicen, sabes que estoy cansada y quiero dedicarme a mí. Ese tipo de cambios fuertes a mí me dan así como una tranquilidad que no tienes idea porque digo, va a ser hermosísimo trabajar aquí porque ya existe un quiebre y ese quiebre y esa problemática ya rompió estructuras abajo y entonces yo puedo instalar nuevas estructuras. Si un caso más difícil es cuando nada más quieren un cambio superficial de, quiero que me pongas la nariz como Belinda y quiero que me pongas el mentón como tal otro artista y como que solamente su enfoque es querer ver un cambio desde afuera y ahí es donde son pacientes que te cuesta más trabajo porque te inspiran su interior. No aprovechan el concepto completo, no es que me cueste un trabajo en general, podríamos hacer un trabajo de apertura, o sea, está padre, pero sí empiezo a enseñarles un poco de morfopsicología. Mira, te voy a explicar. Esto que quieres tiene una connotación de esto y significa esto. ¿Qué es morfopsicología? El estudio de la cara y de la psicología de este puede ser también inconsciente, subconsciente o consciente de la persona. Los receptores de la cara, ojos, nariz, boca, cambian muy rápido. Las carnes, que es la grasita, los músculos, cambian medianamente rápido y el hueso es bien difícil que cambie. Entonces el hueso también te habla de tener más potencial emocional, más potencial intelectual, más capacidad de hacer dinero. Está bien interesante. Entonces el paciente llega y puedes asociar qué es lo que quiere más profundamente. De todas formas, pues obviamente hacemos de todos. Al final, pues yo empecé con la trayectoria de solamente ser médico estético. Entonces si el paciente quiere solo embellecer la nariz, o sea, lo hacemos así, pero aprovechando ese rato, si es como oye, tienes que saber que ahí valdría la pena instalar buenos hábitos porque bla, bla, bla. Recuerda que tiene que... O sea, meternos mucho en empieza, ¿no? Como empieza a darte cuenta, mira qué cosas puedes observar, implementa esta alimentación, empieza con programación en lingüística porque a todos los pacientes les mandamos programación en lingüística, que les mandamos bien antiinflamatoria y pues hay de ellos en especial que aprovechen también eso porque yo solo soy un guía, literal. Claro, es lo que te voy a preguntar. Finalmente vienen contigo, tienen a lo mejor un par de consultas y no es como que tú vas a volverte su terapeuta o su guía espiritual para que vean un cambio radical en sus vidas. O sea, tú eres como esta puerta que les abre hacia un mundo más profundo. O sea, como para decir, igual y te cambio la nariz, pero o sea, la belleza o tu felicidad va a ser mucho más desde adentro. Claro. No simplemente con un cambio. O si has visto que la vida de alguien, su seguridad y su autoestima cambie modificando algo físico. Sí cambia. La estética como tal sí tiene una retroalimentación aferente al cerebro. Cuando nosotros hacemos cambios en nuestra anatomía, hacemos cambios en nuestro campo electromagnético. De hecho, el campo electromagnético es el que te dice cómo, por ejemplo, si tú te cortas aquí, cicatrices así como tu dedo, con la forma del dedo. Si no, pues por qué no cicatrices hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás. Esos campos hacen esa forma y ese campo a su vez tiene impacto a través de otros campos hacia los campos de diferentes células de tu cuerpo. Y si nos metemos no solamente al campo electromagnético, sino en temas nerviosos, esa retroalimentación nerviosa del cambio morfológico también tiene un impacto a nivel cerebral. Y es algo que vale la pena estudiarse más porque no hay tanta evidencia científica. De hecho, yo sí he propuesto, incluso en el libro propuse, hay que analizar qué cambios en especial se pueden tener con específicos tratamientos. Pero pues obviamente es un poquito complejo porque recuerda que nosotros somos multifactoriales. Un solo paciente con rosácea, o más bien cinco pacientes diferentes con rosácea, podrían tener factores totalmente diferentes que les ocasionen parte de la rosácea. Supongamos que este paciente la depresión le ocasionó, supongamos que a este los celos, supongamos que, ¿sabes? Son cosas bien diferentes que en cada uno impactan de una forma específica. Y donde se unen y atacan, pues son específicamente zonas que a él le pueden manifestar un problema para que se resuelva. Entonces, lo que yo he visto, y que eso sí está increíble, cuando el paciente sigue todo este proceso de empezar con la programación, empezar con meditación, por ejemplo, que aceleran su regeneración y tienen los cambios estéticos, los cambios que quieran hacer se hacen así, son rapidísimos. Claro, es que todo ayuda, va de la mano. Porque lo estético es lo último que cambia cuando tú haces cambios internos. Entonces, tú cambias internamente y es un poquito más complejo verlo afuera hasta dentro de varios meses o años en términos de cosas bien establecidas, ¿no? No lo que hablamos que al principio que hay cambios diarios, que eso sí lo sabe. Sí, no, no. Y sobre todo, por ejemplo, un tema de rosacea que puede estar presente durante muchísimos años de tu vida. Cuando quizá te das cuenta de algo emocional o modificaste o sanaste algo más profundo, entonces, claro que la medicina o lo que le des, pues le va a ayudar, pero sí desde la raíz, que eso creo que es lo importante en cualquier tema de salud, irnos hacia la raíz que ocasionó ese brote, ¿no? Esa, a lo que le llamamos enfermedad, que finalmente ya es como parte también de nuestro propio proceso de curación. No, justo es así, así como lo acabas de describir, tal cual. Si nos metemos al meollo, a la situación, al centro, que sinceramente es un poquito complicado. De hecho, por eso yo tengo que unir fuerzas junto con sanación a distancia e hipnosis clínica, porque sí requiero de cosas más profundas. O sea, imagínate de pacientes que, oye, es que el acné se generó por una combinación emocional. 21 años te sentías así, 27 así, y ahorita sí. Y se juntaron las tres y ahorita tienes sangre. O sea, imagínate esas cosas como rayos. El mismo paciente, ya te hay evidencia científica que los microtraumas, que son los micros que tienes en el día, de eso de que te levantas tarde y dices, ah, otra vez, soy un algazán, ¿sabes? Esos microtraumas son los que pueden ocasionar más problemas físicos que los macrotraumas. Y entonces ahí me dejan a mí una tarea más compleja, porque pues si bien soy médico, pero pues también ni el mismo paciente sabe que le ocasionó ese padecimiento. Y de ahí que te metas a ver que muchas de estas enfermedades y las estéticas también, pues están afectadas incluso por tus pensamientos. Entonces de ahí que tus pensamientos también tenemos que cuidarlos. Escucho un paciente con un patrón de pensamientos negativo, de entrada le digo, mira, necesito que cambies tu vocabulario mental, porque el vocabulario mental que estás teniendo en contra de ti es muy fuerte, y lo que sea que yo te voy a ayudar en medicina estética, no te voy a terminar ayudando. Entonces el paciente es como, oh, si lo que sea que yo pueda hacer que el paciente se dé cuenta, yo me doy por bien servida en el nivel de conciencia que sea, ¿sabes? A mí me da igual. Oye, casi te imagino con tres pacientes al día. O sea, porque si tuvieras 20, ¿en qué momento uno les hace ese tiempo, ese espacio, esa entrevista, esa comunicación, ese seguimiento? O sea, ojalá pulularan doctores en todos los rubros que nos observaran como ese ser holístico que somos, como ese ser humano lleno de vida interna, y que tú, por la sensibilidad que obviamente nos dijiste que tienes y que percibes más claramente, pues puedes leer a través de los ojos de tu paciente, a través de su piel, a través de sus emociones, de su comunicación no verbal. Claro. Tuve que implementar un sistema también, ¿no crees? Y cuéntame ese sistema. Estamos hablando entonces de medicina estética del alma. Ese es el sistema y tiene varios fundamentos. Medicina estética cuántica como tal. Medicina estética del alma, yo le di ese nombre, ese título al libro, porque hablo justamente de cómo embellecerse en todos los sentidos. Entonces, cuando les... ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, obviamente lo vamos a leer tu libro y no me lo tienes que escalear. Sí, no, 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 no. Pero ¿cuál es tu propuesta, no? O sea, a nivel raíz, o sea, ¿por dónde empezarías? Claro. Mi propuesta es un método, literal. Yo tuve que darme cuenta qué es lo que estaba haciendo, porque yo me da tan solo con mi gente alrededor, o sea, mis amigos, amigas, etc. Estaba con ellos y yo veía, bajaban 10 kilos, 20 kilos, su autoestima subía y todo. Y yo decía, pero, o sea, estoy haciendo algo o algo así, porque coincidía con periodos de mucha cercanía conmigo. Dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo siempre soy una persona que le ha gustado mucho leer y conocerse y todo el tiempo estoy quitando cosas que se arrastran desde generaciones pasadas. Por eso la epigenética... Quitando cosas tuyas. Mías, personales. O sea, de las que vas cargando. Ajá. Y entonces yo iba viendo que había gente que se acercaba conmigo mucho tiempo y que avanzaba y dije, es que ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me puse a analizar y dije, ya, dije, esto se puede hacer un método. Porque sí me veía con la necesidad de que, una, los pacientes llegaban muy heterogéneos y no sabía cómo explicarles todo en justamente una consulta. No podía. O sea, es imposible realmente dar toda esa información y explicarles el porqué de no consumir a lo mejor azúcar. O sea, es un poquito... Desde ahí es complejo. Ahora imagínate platicar de todo lo demás. Entonces hice un método, que es un método de 90 días y justamente es en el libro, donde me baso en la trascendencia de la conciencia, con diferentes tipos de lenguajes dependiendo del capítulo que vayas avanzando. Entonces el primer capítulo es muy tangible, es un capítulo que te basa mucho más en la ciencia y que tú puedes leer, ah, pues estoy leyendo medicina funcional. Vas avanzando hasta que te das cuenta que vas evolucionando y de hecho al principio yo manejo cuestionario para que tú vayas midiendo y de hecho si una persona está en un nivel bajo, que yo considero ahí de belleza menos desarrollada, leerlo de nuevo le va a volver a generar crecimiento personal porque está hecho para todos los niveles de conciencia, para poder basar todo, desde lo más mental hasta lo más intangible con las personas que son muy reacias al tema espiritual, ¿sabes? Porque eso es lo que más me preocupaba. Yo escribía también, decir, a ver, ¿cómo le hago entender a la persona que no tiene ni idea de espiritualidad, que no tiene ni idea de meditación respecto a este camino? Pues así, ¿cómo es el camino inicial de la conciencia? Pues te llevas por un ídolo, porque es así, es como guau, no crece tu poder interno. Sí, seguir a alguien, ¿no? Siempre, generalmente por eso los gurús y tal. Ajá, necesita la gente eso, ahorita lo necesita, pero es que el médico sigue siendo un pie importante. Y en este sentido sientes que te vuelves esta guía, para abrirles y presentarles diferentes puertas. Claro, y al mismo tiempo con practicidad, con cosas que tienes que hacer, porque todo tiene que practicarse. Y bueno, y si llega una mujer desesperada y te dice, pero es que ok, perfecto, ya estoy meditando, pero lo que quiero es que ya me quites esta línea que tengo aquí, ¿qué va primero? Le pones su botox, pero sigues trabajando con esta persona a un nivel más profundo. Ay, ambos. Es un ejemplo súper superficial. No, 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 fue perfecto. Cuando tú colocas toxina, y también lo he platicado, la toxina tiene ya incluso artículos científicos relacionados con disminución de emociones negativas. Tan solo la depresión ya tiene evidencia científica de disminuir la depresión, aunque no te guste el tratamiento, que esa es la parte en la que, ay, es que entonces ¿por qué me vales? Es como guapísima. No, aunque no te guste el tratamiento, la toxina hace un efecto de retroalimentación aferente, donde entonces tu músculo, como no sientes que estás enojada porque no le estás gesticulando, pues no perpetúa la emoción del enojo. ¿Cómo crees? No me digas eso. Está súper cool. ¿Es en serio? Eso ya tiene artículos. Eso lo puedes buscar. O un científicamente comprobable. Desde el 2006 ya han estudiado esas cosas. De eso ya hay bastantes artículos, y yo me acuerdo que cuando yo estaba en medicina estética yo les decía a mis compañeros, yo sé que va a salir un artículo que hable acerca de que cambia las emociones, porque cuando yo me puse toxina, la primera y pitita vez, yo sí experimenté cambios emocionales, y de volada lo supe, y cuando se me fue, regresé y dije, ay, ya perdése yo, porque había cosas que me habían bloqueado que dije, esto no se bloquea definitivamente, emociones de asombro o así. Pues sí, pero el de la risa, o sea, yo que me río, y me río con los ojos, si me pongo toxina aquí, entonces que mi cerebro ya no va a saber que me estoy riendo. No exactamente así, pero porque al final también tienes otros músculos que hacen la sonrisa, ¿no? Como por ejemplo en la zona de la sonrisa. Pero sí hay ciertas emociones que yo dejo positivas. O sea, dijo, aquí sí, por ejemplo, aquí no bloqueo porque el asombro sí lo quiero. Hay ciertas emociones. ¿En dónde se refleja la tristeza? En la parte de las cejas, donde empieza a caer, en las comisuras que empiezan a caer también. También aquí empiezas a tener mucho el seño de angustia, muchísimo. Y sobre todo esos, aparte también hay de volumen, ¿no? En temas de que hay pérdida de volumen en pómulos, la cara se ve literal escurrida. O sea, sí es así. ¿Y enojo mucho aquí? El seño, hay diferentes tipos de seño. Hay seños que están relacionados en morfosicología con personas que les gusta mucho aprender de la verdad, pero también al mismo tiempo tiene una combinación de obstinación. Lo mejor es que no optemos por eliminar por completo ni las asimetrías, ni las líneas de expresión, porque le da riqueza a la cara en cuestión de aprendizajes. Una cara totalmente lisa tampoco es una cara que habla acerca de que es lo ideal, ¿sabes? No es lo ideal. Lo ideal es dejar leves asimetrías, leves líneas de expresión, porque son connotaciones de aprendizaje, de riqueza en la vida de la persona y de aprendizajes emocionales. ¿El cuello qué nos refleja? Porque luego nos preocupa mucho a las mujeres y vas creciendo, y dices, ay, es que ya se me marcó, es que ya la piel, es que ya se me hace no sé qué. ¿Por qué te indica mucho psicológicamente también el tema del cuello? En morfosicología el cuello tiene connotaciones materiales y sexuales, porque está en la zona inferior, que es la incitiva, porque normalmente, como está conectado en esa zona, la energía que fluye hacia la cabeza le puede dar más resistencia física a la persona. Es lo único que tiene de connotaciones en morfosicología. De ahí nos podemos ir a la piel. Por ejemplo, piel es muy delgada. Se ha escuchado como el refrancito este de que tiene la piel muy fina. Cuando es una persona que es muy sensible o que cualquier cosita le afecta. Es igual en morfosicología. La piel demasiado así como delgadita, una persona con más sensibilidad. La piel más gruesa, una persona menos sensible. Pues es básico con los hombres y las mujeres se ve. El hombre tiene tendencia a piel más gruesa y los hombres normalmente no son tan conscientes de sus emociones. Bueno, pensando en la gente mayor, ahora que estoy conviviendo con mi suegro y tal, y como la gente que ya está en una edad muy avanzada, ¿qué tal se vuelven mucho más sensibles? En algunas cosas, sí. No, es como que tocas algún tema y se le salen lágrimas en los ojos. O sea, siento que las personas mayores, hablando de la delgadez de la piel, no sé, como que se me ocurrió eso. Y otras zonas más gruesas, por ejemplo, la nariz en diferentes... O sea, incluso más grande que tiene que ver con calidez. Hay cosas bien interesantes que también en el proceso de envejecimiento yo me volví loca, así como tú ahorita estás así como guau. Yo igual, cuando empecé a ver, dije, claro. O sea, por eso se envejecía así. Oye, ¿por qué los labios, el de arriba sobre todo creo, va siendo más delgado, no? O sea, digo, la teoría sería obviamente la ley de gravedad. Pero el labio de arriba, ¿estás de acuerdo que se va haciendo menos prominente? ¿Por qué? Hay absorción ósea, sobre todo también en la zona maxilar. Hay una modificación de los huesos de esta zona de la nariz que también hace que haya menos y por lo tanto, pues, que vaya cayendo también. Pero otra cosa importantísima, es la zona que más movemos de la cara. Es la zona que más está en... O sea, ahorita de lo que más estoy hablando contigo, estoy moviendo la boca. Es una zona que tiene más tendencia a absorción grasa también. Entonces, esta absorción grasa, combinada con la pérdida de colágeno por el tiempo que va pasando, que eso ocasiona que la piel en esa zona se haga más, como que se longue, ¿sabes? Aparte hay pérdida de hueso, que el hueso se va absorbiendo conforme pasa el tiempo. Y aparte el músculo orbicular, que su movimiento es así, centrípeto, hace un movimiento constante todo el tiempo. Y pues, es como cuando tienes un músculo también contracturado. Por eso es que yo sí estoy a favor de la yoga facial. Justo eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí. Claro que sí. A mí me parece una excelente herramienta. Yo les he dicho muchas veces, hasta incluso en la rutina, si tú haces esto, eso también se traduce en... Inflar los cachetes. El yoga, en serio, si tiene... Yo he visto, porque yo bloqueo muscularmente con toxina. Y yo con toxina bloqueo para rehabilitar la cara cuando veo, por ejemplo, tuvo una paciente problemas por algún tratamiento previo de alguna máquina. Y entonces hay que rehabilitar la zona porque la sonrisa se le afectó un rato. O sea, hay que rehabilitar. Bloqueo acá, bloqueo acá, 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 para permitir que siga gesticulando desde ese músculo. Y es lo mismo que hacen. Entonces, fortalecen los músculos que quieren que le ven para poder entonces que la cara se vea mejor. Y todos los movimientos que nos propone el yoga facial, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está estimulando finalmente ese colágeno y todo lo que... El recano de estimulación. Hace que eso de estímulo físico se traduce en estímulo químico, en el fibroblasto, que es el que produce colágeno. Entonces, esa traducción hace que produzcas o estimules un poco más la vascularización. Y que la guaya también tiene evidencia científica, por cierto. Porque a mí me encanta hablar de eso en YouTube, por si acaso. ¿De la qué dijiste? ¿La guaya? La guaya. O los rodillos dejados. No sé, he visto uno que tiene como una lucecita que te va como haciendo así, masajeando. Puede ser terapia fotodinámica, muy probablemente. ¿Y ves que existe una máscara con luz roja y luego se cambia a luz azul? ¿También todo eso es funcional? La terapia fotodinámica es una terapia que inició desde hace ratito. Si no mal recuerdo, creo que hasta en la NASA lo llegaron a ver. Cada una de esas luces tiene una profundidad en especial. Entonces, dependiendo de esa luz, llega a cierta capa de la piel. Hay capas, hay luces como la luz azul que llega a la dermis superficial, que es suficiente para el acné, por ejemplo, porque ahí se encuentra el cutinobacterium agnis, que es la bacteria que puede ocasionar el acné. Entonces, impacta esa zona y es suficiente para disminuir la inflamación. Hay otras, como por ejemplo, la luz roja es la que más penetra. La luz roja es la más profunda. Entonces, se considera ideal porque, pues bueno, no solamente en la dermis tenemos fibroblastos, que son los que producen colágeno, sino también en la parte inferior, que es la grasa. En la grasa también hay fibroblastos. Entonces, si tú estimulas todas las capas de la piel, ten por seguro que al estimular los fibroblastos de todas las capas, pues vas a tener rejuvenecimiento. Todo impacta, todo impacta. La gente es que no. El problema es que la gente piensa que a lo mejor no. Obviamente, pues es diferente. Si yo te hago un tratamiento con radiofrecuencia fraccionada, que estoy haciendo la lesión con una máquina que, pues sabemos, que maneja potencias y todo, que aún así depende también de muchos factores del paciente, pues va a funcionar más que a lo mejor que yo me pase la guacha todos los días porque estoy haciendo un estímulo más fuerte. Pero lo otro, por supuesto, que funciona y que complementa también. Claro que complementa. Qué padre, qué interesante. Ahora, dime algo. ¿Cómo ves tú? Porque, pues obviamente, llegan pacientes de muchas edades. Muchas características, muchos dolores distintos emocionales, pero al mismo tiempo mucha idealización de la belleza. Entonces, al principio del programa empezamos a hablar tú y yo de que está habiendo un cambio de conciencia y que eso lo ves como algo muy positivo porque es encontrar la belleza adentro. Pero también existe esta cultura de que todo es rápido y todo lo quiero aquí y ahora y quiero cambios inmediatos. Sobre todo en la juventud. Hay como poca paciencia. Lo veo, lo quiero, lo adquiero, escribo y me llega el producto, lo compro en línea, lo tengo mañana, etcétera. Entonces, ¿cómo sientes tú a la gente más joven en ese sentido? Con todo este impacto de redes sociales, con toda esta visualización de una belleza irreal muchas veces y todo este rollo de los filtros y todo lo que puedes poner para extraembellecerte. Entonces, no sé, a nivel mental, emocional, ¿cómo estás percibiendo estas generaciones tú? Las nuevas generaciones tienen cosas muy buenas. El tema de la instantaneidad, obviamente existen antagonismos que impiden la evolución por otras cuestiones. Esta parte mental, que es la de la instantaneidad, quiere las cosas así. La parte mental muchas veces no nos deja avanzar. Eso es, sin duda, algo que se sabe en temas energéticos. De hecho, se han escuchado esas frases típicas de fluye, ¿no? Porque el fluir no tiene que ver con fuerza. El poder tiene que ver con dejar que el proceso se dé. Entonces, si bien hay una evolución muy grande con los pacientes jóvenes, eso es muy cierto. Son muy conscientes de heridas, son muy conscientes de cosas que digo, wow, me he topado con pacientes. Sí, es que yo he trabajado esta herida acá, acá lo saben. Que no sé si estén totalmente trabajadas, pero pues bueno, veo que hay como esas ganas de saber más porque aparte las redes te lo están dando. Esta es la parte del proceso que como adolescentes y como pacientes jóvenes les hace falta aprender. Y tú bien también lo sabes, muy probablemente cuando eres chico, eres muy caprichoso. Primero, cuando eres niño, pues te das cuenta que todo el universo te da todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces no te pones a pensar en lo externo. Pasas a la adolescencia y empiezas a tener como ciertos choques, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de ti de como individual, ¿no? O sea, como alguien diferente. Y entonces empiezas a darte cuenta que hay cosas que quieres rápido, que no, y empiezas a ser un poquito más caprichoso. Cosa que atrae situaciones no tan positivas en tu juventud adulta y entonces más fuertes en tu juventud todavía más grande. Que si tú no resuelves, tienes toda una vida de problemas. Eso es verdad. Entonces, la herramienta en la que se están quitando cosas del pasado, heridas y todo, me parece fabulosa. Porque entonces nosotros estamos dándonos cuenta de reacciones y de situaciones. Y esta instantaneidad, que está hecha también para poder hacer que la evolución no sea de esta forma tan fácil, pues, bueno, puede ocasionar problemas en intentar como el tener cambios realmente buenos y darte cuenta de una forma rápida ocasionándote problemas para bastante tiempo. Y yo igual me fui muy profundo, igual con el tema que estamos metiéndonos, pero sí es importante que los pacientes adolescentes, que las personas que estén en esa edad se den cuenta que hay cosas que requieren de procesos que yo sé que a lo mejor han estado acostumbrados a la instantaneidad porque sí, todas sus necesidades han sido cubiertas. Eso es verdad. Pero el tema este de los procesos que te pueden traer cambios verdaderos y reales se da conforme pasa el tiempo y a lo mejor no tienes la percepción del tiempo como la tienes antes como la tienes después. Pero entonces mi pregunta es, ¿frenas un proceso quirúrgico, estético o la necesidad con la que venga para dejar que esa emocionalidad pueda madurar o si les das por su lado, por su gusto, efectuando en ellos el cambio que quieren ver inmediatamente? Es que siento que puede ser un arma de doble filo. Doble filo en cuanto a perfeccionismo. Ajá, exactamente. En ese tema, la verdad con esos pacientes no he tenido totalmente como cambios totalmente radicales. O sea, que el paciente realmente quiera cambiarse toda la carita como ocurre con pacientes de 40 a 45 años. Entonces casi siempre son detalles los que buscan. ¿Qué revianito de mentón? A lo mejor los labios, la nariz. Y yo ahí aprovecho y empiezo a introducir ciertos hábitos y ciertas cosas que pueden propiciarle al paciente. Pero me he topado con pacientes que ya vienen bien preparados de esa edad. O sea, recientemente tengo muy grabado apenas un paciente de 23, 21 o 23. Ya tenía conciencia de la alimentación, de la alimentación antiinflamatoria. Había resuelto ciertas cosas relacionadas con la psicología porque se notaba bastante perceptivo de las cosas. Muy trabajado. Muy consciente. Y yo así de guau. Dije, bueno, esta parte en la que hace falta contigo, a lo mejor valdría trabajar esto. Ah, ok, muy bien, sí, sí lo hago. Esa es la parte de flexibilidad que me encanta porque como no existe esa atadura de que, no, estos son mis conceptos y no me sacas de aquí, pues es muy sencilla manejarla en esa edad. Y ya conforme pasa el tiempo, es difícil abrirle los ojos al paciente. Oye, despierta, ¿no? Y el paciente es como, estoy bien, ¿de qué me hablas? Ah, ok, bueno. No, no, no puedes hacer mucho. Oye, ¿qué tipos entonces de técnicas o de terapias complementarias son las que utilizas comúnmente en todo este enfoque que estamos hablando? Terapias complementarias, nutrición, nutrición funcional, que es súper importante, el tema de hipnosis clínica, el sanación a distancia, que tiene que ver con modificación de campos electromagnéticos, si es posible terapia psicológica, nosotros no tenemos integrado en la clínica terapia psicológica, pero si es, o sea, si el paciente está llevando su proceso, está bastante bien. Hacemos estudios genéticos también, vemos, eso es sobre todo para padecimientos gastrointestinales, vemos microbioma intestinal, si nos esforzamos en ver qué tipo de bacterias o así están aumentadas en cantidad que no son buenas, que no son buenas, entre comillas. O sea, los mandas a hacer ciertos estudios. Sí, esos son genéticos. Pero después ya los diriges hacia el doctor que ve, por ejemplo, un gastro. No, en esa cuestión no, porque nosotros casi todos tenemos intolerancias alimenticias, como si no es que todos. Antes había un alérgico por 30, ahorita ya hay un alérgico por 3, ¿no? Entonces es un poquito complicado, ahorita casi siempre todos tienen intolerancias, pero eso me ayuda a mí a saber qué intolerancias tiene al paciente también, se retiran esas intolerancias para entonces disminuir la inflamación corporal, con lo que se disminuye el proceso de envejecimiento, porque el tema anti-envejecimiento incluye eso también. Ok, ok. Y de otras cosas que nosotros vemos, sobre todo es analizar al paciente, porque de más especialidades, también cirugía plástica, por ejemplo, tenemos, en dado caso que el paciente requiera un procedimiento quirúrgico, también en la clínica hay cirugía plástica y ya vemos, en dado caso que se requiera qué tipo de juego podemos hacer en combinación con cirugía plástica. Entonces el proceso ahí lo vemos, sabes que el paciente se va a hacer un lifting, como dicen, y de ahí el lifting, pues después de eso requiere que la piel se mejore, requiere que esto, entonces vamos llevándolo por un proceso muy bonito y si el paciente pues todavía tiene apertura, pues es mucho más bonito, mucho más gratificante y con más resultados. Oye, y en cuanto a tecnología o innovación, ¿qué es esta...? ¿Qué tenemos nueva? Ah, exacto, ¿qué se está adaptando ahora? Ahorita recién justamente introducimos a la clínica un tratamiento que se llama lipoperfilamiento láser que está súper ahorita literal en tendencia, lo digo en tendencia porque también es innovación tecnológica que está genial, igual y no es algo tan positivo para el tema de cirugía plástica porque la verdad sí está reduciendo los procedimientos quirúrgicos, es una fibra óptica literal el tamaño de un cabellito, en la punta tiene láser diodo y tú lo introduces y puedes empezar a disminuir grasa localizada y es algo que se hace en la consulta y con toda la certeza de que no vas a tener problemas efectos secundarios y con anestesia local, no se sufre tampoco. O sea, digamos que te va quemando la grasa en áreas donde quieres bajar, que sería por ejemplo no sé, muy comunes como por aquí adentro del cachete, aquí. Aquí puede ser brazos, abdomen, pantorrillas, donde sea, es muy segura la fibra y la verdad es que es una alternativa no quirúrgica espectacular, sobre todo para los que no quieren lipoinyectarse nada, más bien que nada más quieren quitarse el grasa. Si no es tan invasivo como una liposucción. De hecho, es mínimamente, malamente. O sea, ¿tú crees que algún día se erradicará la lipo? La verdad no lo creo porque sí se mueve esa grasa a un sitio donde se pueda colocar mejor. Por ejemplo, las pacientes que se lo pasan a glúteos o caderas, pues eso sin duda yo no lo puedo hacer, o sea, en tema de con esta fibra. Claro. Pero para pacientes que quieren disminuir grasa, por supuesto, por ejemplo, RITIS, que son los liftings faciales, que te puedo contar que tengo historias muy bonitas de armonizaciones faciales completas y les ha ido increíble. Pero ahí sí se queda un material adentro. No. En el RITIS. Ah, en la RITIS no. En la RITIS es un procedimiento quirúrgico. Ok. Ese lo hace el cirujano plástico. Tiene, bueno, dependiendo de las incisiones que haga, lo que hace es que tira piel, corta piel, tira un poquito también del músculo y reposiciona los tejidos. Entonces, esa es la cicatriz que les queda lateral, incluso hasta acá porque también la pueden hacer en cuello. Los pacientes que se están tratando desde más jóvenes, 40 años, por ahí, o sea, pasa el tiempo y como la piel está más urgente porque tienen la colocación de biostimuladores o ácido hialurónico, la piel no cuelga de esa forma. Entonces, ahí hay muchas controversias, ¿no? Porque hay unos plásticos que dicen, no, es que si se colocan biostimuladores, la piel está más gruesa para hacer la RITIS es más difícil. Tú así como, pues es que la idea es que no necesitas una RITIS, ¿sabes? La idea es que nunca la necesites y eso es verdad y sí se puede hacer. Yo he visto pacientes de 60 años más que se ven espectaculares con procedimientos no quirúrgicos, pero también llevaron un proceso. No fue de la noche a la mañana, como pasa con la noche. No, llevaron un estilo de vida, como estás diciendo. Pero los procedimientos como tal, junto con la combinación de buenos hábitos, pues va muy bien. Solamente que sí tienen que seguir un proceso. Las cosas no son instantáneas como la gente quiere. Entonces, sí, esa es la parte que le tiene, va a ir aprendiendo eventualmente el adolescente, pero que conforme vas creciendo debes de saber que así son las cosas y las mejores cosas se dan esperando, así como digo, paciencia infinita para resultados inmediatos, así. Ya te das cuenta, yo creo que tú también lo tienes, en el tema de la conciencia evolucionas y te das cuenta que la paciencia es verdaderamente una virtud. entonces aparecen cosas mucho mejores, te sorprendes de cosas impresionantes, sostienes tu certeza, ¿no? Sostenes la certeza también es algo que tienes que estar practicando. Hay muchas cosas que están muy, muy relacionadas con el que tengas paciencia y la paciencia no tiene que ver con que esperes las cosas dentro de mil años, no es así, sino más bien que tengas certeza con paciencia y eso hace que las cosas se den, poco a poco te vas autodescubriendo, te vas viendo que te va funcionando y al mismo tiempo pues permites que sigas su proceso natural. Claro. Muy bien. O sea, a veces yo me quedo pensando y veo a las personas mayores que te digo que estoy teniendo mucha relación con varios y observo cómo toda su vida se ve reflejada en su rostro, ¿no? Este, en su pelo blanco, en sus, en sus arrugas, en todo, en todo su ser y a veces digo, ¿será que, ¿por qué le tememos? ¿o por qué no podemos también como aceptar esa idea del tiempo y de abrazar el tiempo también en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en la ley de gravedad, en todo lo que implica? O sea, como que a veces digo, no será más fácil y no será menos doloroso a veces, menos caro, ¿no? como toda esa aceptación del tiempo y que va a pasar tarde o temprano, o sea, yo a veces como que digo, ok, ya, pon tú que te haces este arreglito, te haces otro, pero después de X cantidad de meses o años, pues otra vez, pues ahora sí que va a suceder lo que tiene que suceder con el paso del tiempo y lo natural que es envejecer, pues. Claro, envejecer es natural, como hemos estado envejeciendo, yo creo que no ha sido la mejor forma y poco a poco si te has dado cuenta, el envejecimiento cambia y ha cambiado. Las pacientes de ahorita de 40 años nada que ver con las pacientes de hace 40 años de 40 años. Se veían mucho más grandes que las actuales. Claro, entonces poco a poco vamos evolucionando a darnos cuenta que hay situaciones que podemos nosotros hacer para poder enlentecer, ralentizar, prolongar, aumentar nuestra vitalidad para poder entonces lucir bien sin necesidad de intervenir, que esa es la parte de la evolución en la que... Y el trabajo integral del que estás hablando. Tal cual, porque mi intención y algunas personas pensarán que eres médico estético y que vives de los procedimientos y de cosas así y yo digo, bueno, es que ahorita es la herramienta de esta generación, es una herramienta actual, es una herramienta que se están utilizando para hacer cambios que son importantes. Los cambios estéticos justamente tienen una finalidad que es propiciar que también haya cambios mentales y energéticos que se están dando de forma subconsciente o inconsciente. Sí está habiendo cambios, pero porque también estamos avanzando. Muy probablemente llegue un punto en el que no necesitamos eso porque vamos a tener más vitalidad, vamos a tener más capacidad de controlar nuestros pensamientos, cosa que ahorita no es así. Vamos a tener más capacidad de poder saber qué nos está afectando, qué no, si tenemos ciertas heridas que no hemos trabajado, pero hasta entonces requerimos de ciertas herramientas que sean físicas para poder hacer esos cambios. Por eso es que también la medicina pues va a seguir estando, ¿no? Sin duda. porque realmente la medicina es exactamente igual. Sí, 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 sí. Entonces, algún día llegarán a ser superman y superwoman. Sí, algún día nos daríamos cuenta del poder interior. El poder mental, el poder interior, el poder de nuestra, todo lo energético de lo que hablas, la gratitud, la intención, el tener una mente clara, el estar coherentes con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Claro que sí, es un trabajo de vida, de vidas. Y ahí la aceptación ni siquiera se va a mencionar porque vives en gratitud. Exacto, y entonces ya no hay búsqueda. No es aceptación. O sea, no es aceptación. Si quieres, un estado todavía más elevado. Entonces, imagínate. Imagínate vivir en gratitud. Ni siquiera estás cuestionando. No hay juicio, no hay división. Sí, exacto. Ahí no tendrías que dividir entre alguien viejo o alguien no viejo. No hay polaridades. Es la unicidad. Entonces, ahí está. Ay, Sandy, qué bonito. Está muy bonito. Sí, totalmente. Me gusta muchísimo tu manera de abordarlo. Tu manera de ver la estética, la belleza, la salud integral, la salud holística, la forma en que manejas y llevas a tus pacientes. De verdad, pues todo mi respeto y ojalá la medicina en todas sus áreas, cada quien a lo que se dedique, pudiera ver al ser humano como tal. Sí, la verdad. Yo al final nada más estoy mostrando algo que las personas ya saben, ¿no? Entonces, para mí, pues es muy placentero enseñar a las personas qué es lo que ya está dentro de ellas y que podrían desarrollar si realmente quisieran. Y yo creo que para eso es ahorita ciertas personas, portadoras de voz también como tú, que bueno, dicen, ¿saben qué? Yo ya recorrí este pequeño camino, ¿no? A lo mejor no he recorrido todo el camino porque es verdad, yo igual, yo no soy acá un Buda, o sea, no lo soy, pero sí he recorrido un camino en el que ya después te puedo jalar hacia el camino. Entonces, eso es lo bonito de que a lo mejor no te encuentras con las bases, te encuentras perdido o perdida y entonces es ahí cuando dices, ah, esta persona lo pudo hacer, ¿cómo lo pudo hacer? Y transmitir eso pues para mí es hermosísimo. A mí, el ego y esas cosas, pues a mí llega un punto en el que sabes vivir no necesitas de esas cuestiones, entonces para mí lo más bonito ahorita es transmitir y ya coincidido. Sí. Oye, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde podemos encontrar tus datos? Porque lo que entiendo es que es una clínica donde hay muchos especialistas. Tenemos dos médicos estéticos, médicas estéticas, cirugía plástica, nutrición, nutrición, dos doctoras y cosmetología también. Entonces, esa se puede encontrar en Polanco, la clínica se llama Dueña de tu Belleza y nosotros llevamos ahí ya aproximadamente como dos años y medio. El concepto tuve que tal cual estructurarlo perfectamente para que independientemente que esté en consulta yo o una de mis doctoras, que se pueda transmitir y analizar, ¿no? Y sobre todo el análisis, como el análisis morfosicológico, tenemos tecnología, entonces para mí es como muy emocionante como transmitir eso también hacia los demás médicos y pueden entonces hacer que hagan una consulta más integral. Estamos en Polanco, Ciudad de México, justamente ahí en Homero y pues en redes sociales el canal de YouTube se llama Doctora Sandy Dueñas, ahí hablamos de todo, o sea, literal, hasta si del espinaca te funciona para la piel, así hablamos de todo. ¿En serio? Qué bien. De hecho, de los temas que platicamos aquí, hay varios ahí que están dilucidados. Ok. En Instagram aparezco como arroba Sandy Dueña, ahí también pueden encontrarlo si la clínica es arroba clínica duena de tu belleza, en TikTok también arroba Sandy Dueña, pero la verdad es que estamos mucho más presentes en YouTube y en Instagram. Padrísimo. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras que la gente se lleve después de esta entrevista? ¿Algo que quieras, no sé, puntualizar? ¿Qué me haya faltado preguntarte? Yo creo que es que muchas veces creemos que el poder de las cosas está fuera, ¿no? Está, es difícil también, le atribuimos mucha fuerza y dificultad, pero es que el poder hace que las cosas fluyan, entonces el poder realmente está en ti, por eso la clínica también se llama dueña de tu belleza, porque tú tienes la capacidad y el poder de hacer que tu proceso de envejecimiento, toda tu belleza que quieres transmitir, pues que la hagas realmente y que independientemente de que sigas cierto tipo de cuidados que están establecidos ahorita por la medicina funcional, independientemente de eso, tú eres el total y absolutamente responsable de ese proceso, entonces no le atribuyamos a nadie, a nadie, ni a un médico ni a nadie nuestra capacidad de lucir bien, entonces esa parte pues sí, le queda de tarea al paciente y sí me interesa mucho que se haga responsable de eso, porque va a tener belleza para siempre, ¿no? Qué bonito, exacto, inagotable, la fuente de la belleza. Sí, tal cual, esa es la fuente de la belleza. sin duda. Ay, Sandy, muchas gracias. Gracias. Gracias por este espacio, gracias por tu plática y gracias a ti también por seguir con nosotros y por ser parte de Caminos con Luz. Te pido que compartas, que si no tienes encendido ya el puntito de la campana, que por favor la actives para que te llegue todo este contenido semana tras semana y que te suscribas. Por favor, comparte si te ha gustado y nos vemos en el próximo episodio de Caminos con Luz. Te mando muchos besos y acuérdate que la belleza es desde adentro. Comics presentó en el próximo episodio de Caminos con Luz. ¡Gracias! ¡Gracias!